Lo siento amor, no quiero hablar, quiero dejar que ya me voy Es nada personal, me cubriré, no quiero que me vean lloran Porque aunque busquen entender, no van a entender Para cuando acabe tendré que ocuparme y el mundo lo salvaré Vengo la miseria, es mi compañera y nadie lo impedirá Así que antes para ver, despiertas tú más que ayer No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver Lo siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrear en vano Está tan cerca del fuego y me atiendo la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya no tengo nada que hacer aquí Me voy a ir, me voy a ir, mi camino a ver, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver Así que antes para ver, despiertas tú más que ayer No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver No, nadie más que yo pueda vivir, mi camino a ver Gracias.